Buenos días, Luisito. Es que él se siente en su casa. Rosario Sociedad. ¿Cómo? Se siente en su casa. Sí, no, así venía. Señores, cuando el COVID era grande, venía por ahí. No, no, déjenme hablar. Y se metía en los comentarios, en cualquier sesión que hubiera. No importa. Buenos días, Luis. Señores, buenos días. Miren, antes de... Para ir respondiendo la pregunta de los amigos que estaban en WhatsApp. Ajá. Y aclarar un poquito. Y el Jan, lo primero es que el día de hoy, el día de hoy tenemos ingresados en los centros de salud de aquí de la provincia de Duarte con dengue. Tenemos cinco niños de aquí de la provincia de Duarte y cuatro de otras provincias con dengue positivo. Dengue positivo. Tenemos nueve niños con dengue positivo. Y con fiebre. Tenemos más de 50. Productos de gripe, influenza, cualquier otro problema de salud que le ocasiona fiebre. Pero dengue positivo. Tenemos nueve niños. Hoy un niño que lo teníamos ingresado desde el fin de semana pasado, un niñito haitiano, que fue atropellado por un motor en la comunidad de Las Terrenas y vino en mal estado al intensivo de San Vicente de Paul. Y entre los cuadros también que tenía el niño, tenía un cuadro de dengue y que también dio positivo a dengue el niño también. El niño falleció. O sea, dentro del trauma del accidente resultó... También, también. Entre las otras cosas que adquirió, quién sabe si en el centro clínico que estaba allá también, porque el dengue también un mosquito se transmite de una persona a otra, a través de un mosquito. El mosquito te pica a ti con dengue y picó al otro. Y ahí va el dengue para allá también. Y el niño falleció. Que teníamos ese caso desde Samaná. Miren, el... Tantas aguas residuales como manifiestan la gente por el guasal. Lo primero es que el mosquito del dengue no se reproduce en aguas sucias. Es un mosquito casero donde el 65% de las larvas se encuentran en las barricas y en los tinacos que tenemos en las casas, en los floreros con bromelia. Con agua limpia, ahí está el mosquito del dengue. Un mosquito que si es afuera, pica en la mañana y pica en la tardecita. Y no pica cuando el sol está fuerte. No pica. Ahora, el mosquito que está dentro de la casa, oigan esto. Te pica el día entero y en la noche también, porque tú tienes los bombillos prendidos de la casa. Y el mosquito ve la claridad de los bombillos de la casa, como también fuera de día. Y el mosquito también te puede picar de noche en tu casa, porque tú tienes los bombillos prendidos. Ahora, en la oscuridad no. Es el mosquito aedes aegypti que transmite el dengue. Es un mosquito que solamente se reproduce en agua limpia. Por eso, desde marzo a abril, aquí en San Francisco de Macorís, que venimos haciendo muchísimas jornadas de concientización en clubes, junta de vecinos, yo mismo personalmente, junto con el equipo de salud pública, y regalando tapas de barricas, regalando cloro, regalando abate, que hay disponible en la provincial de salud pública para todo el que la necesite. El mosquito tiene tres sitios donde usted lo puede encontrar. Uno, dentro del agua en forma de larva. Ese se mata con un producto que nosotros regalamos que se llama abate. Usted lo echa en la barrica y ese producto puede durar tres meses dentro de la barrica y va a matar todas las larvas que aparezcan en la barrica. Lo único que usted con esa agua no puede cocinar. La otra parte, donde el huevo del mosquito se queda pegado en toda la orilla de la barrica, por encima del agua. Por eso se exhorta y se hace el llamado que usted le pase, le unte cloro por encima del nivel del agua y después de 15 minutos tape la barrica para que el cloro mate todos esos huevos. La otra parte, donde usted va a encontrar el mosquito, el mosquito que está en el aire, que está en la casa, el mosquito que se mata fumigando. ¿Cómo se realizan las campañas de fumigación? Se hacen dirigidas donde aparecen los casos de dengue. Si en una comunidad no aparece un caso de dengue, un febril que vaya a un centro clínico que dé positivo a dengue, esa comunidad no va a ser intervenida por una fumigación porque no hay casos de dengue en esa comunidad. Las zonas que ustedes ven que se están fumigando son zonas donde aparecen los casos en los centros clínicos. Pero eso no es reactivo, doctor. ¿Por qué eso es reactivo? O sea, si ya apareció dengue ahí... No, no, no. No, no, no. Pero si hay, si por ejemplo en la Yagüiza aparece un caso de dengue, significa que tenemos la presencia de ese mosquito porque tenemos muchísimos mosquitos que no son el Aedes aegypti. Y tú encuentras comunidades que te dicen, aquí está minado de mosquitos. Para Dios, pero ve a la guardia. Y saca un brazo en cualquier sitio y te van a comer los mosquitos, pero no es Aedes aegypti. Igual que en Senovía, en todas las zonas arroceras. Es el mosquito que se te pega y te chupa la sangre, pero no te va a causar un dengue. Y es un mosquito que se reproduce también en agua sucia, por eso se da en el arroz también. Doctor, ¿cuándo inicia la temporada del dengue? La temporada del dengue, estos cambios climáticos han hecho que la temporada del dengue arranque un poquito antes. ¿En qué mes? Regularmente la temporada del dengue arranca en octubre. Regularmente. Ahora la temporada del dengue, recuérdese que estamos en un país tropical. ¿Qué necesita el mosquito del dengue que siempre está? Necesita dos cosas. Que la temperatura externa se eleve a más de 26 grados. Y encontrar el agua limpia para que la mosquita ponga los huevos. La elevación de la temperatura hace que se empreñe la mosquita, pero necesita el agua limpia para poner los huevos. Por eso, ya que la temperatura empezó a bajar, que está un poquito fresca, por afuera no está a más de 26 grados. ¿Qué va a ser esto? Que va a bajar la temporada del dengue porque la mosquita no va a producir huevos. Ahora, en este país, en abril, ya en Semana Santa, nosotros tenemos un calor infernal. Ya la temperatura afuera empieza a subir de 26 grados. Si eso se conjuga con agua que empiece a llover, porque regularmente en abril, mayo no llueve. Regularmente, si empieza a llover antes de tiempo y tú tienes ya la mosquita con la temperatura ideal y la mosquita encuentra el agua limpia, ¿dónde poner los huevos? Entonces, tú vas a tener dengue. Por eso ahora empezó prácticamente en julio. Recuerden que cuando vino la tormenta Franklin en julio, que nosotros, yo mismo hice el llamado de alerta allí en Salud Pública en la capital, de que venía una gran temporada de dengue porque el agua empezó antes de tiempo y el calor estaba muy fuerte. Entonces, el dengue empezó antes de tiempo. Doctor, ahí es que voy. Nosotros hemos estado hablando fuertemente, al igual que en el país, del tema por la preocupación generalizada que hay. De hecho, no sé si usted vio los datos que presenta la OMS y la OEPS, donde la República Dominicana está por debajo de Puerto Rico, de los países de América Latina y del Caribe con mayor incidencia de dengue. Esto es algo previsible. Usted dice que lo advirtió. Sí, pero en cada cuatro años, hay un pico fuera de lo normal. El último pico grande fue en el año 2019. Se esperaba ya este pico este año. Ahora, ¿dónde empieza el control del dengue? El control del dengue, mira, ni lo tiene INAPA, ni Obras Públicas, ni Salud Pública. El control del dengue lo tiene cada quien en su casa. Porque si usted no deja ese envase donde pueda caer agua y lluvia y usted no lo voltea, si usted no tapa su barrica, si usted no tapa su tinaco, la mosquita no va a encontrar dónde poner el huevo porque las condiciones vienen por la naturaleza. Totalmente, ahí es que voy. Entonces, partiendo de esta realidad que tenemos, se supone que es algo que se veía venir y lo del pico y todo lo demás. Hace unas semanas, una semana, nosotros vimos un plan nacional de fumigación, de acción contra el dengue y demás. Usted sabe, y quienes nos están viendo saben, que hay una preocupación muy grande en el país por el dengue. ¿Por qué el gobierno no tomar estas medidas anteriormente? No esperar el último momento. Carolina, ¿por qué aquí en la provincia de Duarte no hay muchos casos de dengue? Son ciudades en específicas. Solamente en el país, en el país, nosotros hemos tenido un descontrol inmenso en el área 8, en el área 3 de la capital, en Villamella. Después, nosotros que manejamos los datos del país entero, tenemos casos normales en el país entero, pero no como en Villamella, que ha habido un foco fuera normal. ¿Por qué? Primero, por la gran cantidad de basura, la alcaldía de Villamella es una de las alcaldías que no se han comprometido juntas con las otras, con los trabajos que se han venido haciendo juntas con las alcaldías de todo el país. ¿Y qué pasa con Villamella? En Villamella hay un hospital que se llama Hugo Mendoza, que es un hospital pediátrico nuevo, que este hospital no solamente está viendo los casos de Villamella, este hospital está recibiendo los casos prácticamente del país entero, porque los centros clínicos, privados, nadie quiere que se le muera un muchacho dengue. ¿Y qué están haciendo? Te está rebotando el paciente. Tú llevas a un niño a un centro clínico y te dice, fiebre, no, espérate, llévatelo para Hugo Mendoza, porque es el hospital que mejor se ha visto que ha estado manejando los casos de dengue junto con Robert Reed. Entonces tú tienes dos grandes hospitales, Hugo Mendoza y Robert Reed, rebosados de pacientes, pero no es que el nivel nacional está así, es que todo el mundo lo ha llevado ahí. Entonces eso ha llevado una gran concentración, porque entonces tú tienes el hospital de Lomina con muchísima cama, ahora tú tienes el Hugo Mendoza, va a rotar, y tienes Robert Reed, va a rotar, pero tú encuentras pacientes de Higüey en el Hugo Mendoza. Sí, doctor, pero en la pandemia, yo recuerdo que el gobierno incluso contrató, en el caso de San Francisco, al siglo XXI para atender los casos de COVID. Perfectamente pudiéramos nosotros, en un caso de emergencia, contratar a clínicas, para justificar eso que usted está diciendo. Entonces le contratamos las clínicas para que no atiendan a los pacientes y no nos lleguen a los hospitales y no se abarroten. Ya en los centros clínicos privados, que se manejan de una manera comercial, lo que menos le gusta a un centro clínico privado es que se le muere un paciente. En la mayor cantidad, el paciente que ha muerto de dengue, y en unos casos sonados, de unos hijos de unos médicos, son pacientes que han muerto por descuido, principalmente de la clase médica. Porque cuando usted tiene un niño con dengue, que según los parámetros de atención que dice, usted no puede tener un niño cinco días en su casa, usted automedicándolo, teniendo dengue, porque el niño se le va a morir. Por eso se ha dicho por todas partes que en temporada de dengue, si el niño tiene fiebre el primer día, váyase para el médico. Porque usted no sabe lo que pueda tener el niño y descarte primero dengue. Descarte primero dengue. Revise si es un diente que le está saliendo, si es un parásito que cogió el muchacho, si es un golpe que se dio, pero descarte primero dengue. Pero, ¿qué pasa? Un paciente con dengue, es un paciente que, por ejemplo, a un niño con dengue, tú no puedes darle una aspirina, ni puedes darle un diclofenal. Hay ciertos medicamentos que tú no puedes dar, se los es a veces. Tú estás automedicando a un niño y le están dando cosas que le van a empeorar el dengue que tiene, sin tú saber que tiene dengue. Doctor, ¿cuáles acciones concretas se ha tomado el gobierno? Aparte de ese plan que anunciaron el fin de semana. Es que el tratamiento del dengue, es un tratamiento, como dice el ministro, enzimático, que hay que estar encima del paciente. No, no, a nivel de medidas de concientización, por ejemplo, trabajos en conjunto con las comunidades. Esa es una responsabilidad particular, pero el gobierno tiene un rol de orientación. Es que el Ministerio de Salud Pública, desde el mes de julio, estamos orientando en todas partes. A mí me vieron en toda la junta de vecinos metidos haciendo campaña de concientización. Sí, eso lo entendemos, doctor. Oye, ya ya. Y lo reconocemos. En el caso suyo, aquí. Salud pública, salud pública, es prevención y concientización. Eso es el Ministerio de Salud. Pero no hemos visto, por ejemplo, en la televisión, y José Manuel hace unos días, hablaba de aquella famosa campaña efectivísima. Las campañas estaban prácticamente en los canales nacionales. Está la campaña en los canales nacionales. Pero aquella campaña. De cloro untado, tanque tapado. Ajá, exacto. Fíjense que hasta usted lo dice. Con tantas redes que hay. De cloro untado y tanque tapado, que fue una campaña súper efectiva. No recuerdo en qué año fue. Pero ahora no hemos visto eso. O sea, no hemos visto un seguimiento del gobierno. Ya ya. La campaña está en lo que pasa, que tú no ves los canales nacionales. Pero no me ha llegado. Oye. No, pero yo tengo redes sociales. Estoy aquí en Telenor, que también debería colocar. Ya ya, pero tú, oye, tú puedes entender. Oye, la mayor cantidad de público no se concentra en los canales nacionales. Mira, pero todas las redes sociales, ¿qué hay? En las redes, sí. Y cómo, Dianne, tú tienes cómo colocar campañas en todas las redes sociales del país de aeropuerto. Te voy a decir. Te voy a decir. ¡Odiós! Vamos a dejarle pasar eso porque usted, doctor. Pero no, esa es la noche a ser ahí, doctor. Luis, Luis, no te metas para la onda. Ahora déjame decirte algo. ¿Qué se descuidaron? Déjate de baile. ¿Qué se descuidaron? Mira, mira. Habla, amado, porque tú hablaste mucho y lo veo callado. Oye, una cosa. ¿Y cómo es posible? Mira, mira, mira. No hubo descuido. Ahora quieren venir a justificar. No, 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 no. Usted es un hombre transparente. Claro que sí. Ya las campañas se han hecho porque es que tú nada más tienes un foco grande en la capital. ¿Y qué ha pasado con el país entero? ¿No se han hecho las campañas? Entonces se han hecho. Vamos a ver qué descuido hubo en esa zona de la capital. No, que usted lo esté haciendo no significa que el ministerio lo esté haciendo a nivel nacional. ¿Qué pasa? Ahora hay una cosa. Usted, yo sí recuerdo que usted en el proceso, por ejemplo, de Semana Saludable, usted tuvo ahí dando mosquiteros, dando abate, dando tapas. Todo eso se ha hecho. Y eso, pero eso lo estaba haciendo usted de manera aquí a nivel provincial. Estamos hablando de a nivel nacional qué pasó. Oye, ¿por qué? Tenemos 13 muertes. ¿Por qué? Y por eso te hablé de lo del año 2019. Incluso ahora con el sarampión que se ve declarado el ejército de la Biblia y el sarampión. No, 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 no. Ya lo tenemos de nuevo. Espérate, embuto es tuyo. Pero yo lo tengo aquí. Mira, mira. Oye, el hecho de que se haga un llamado de alerta para que aprenda a leer. Pero mira. Espérate, espérate. Léelo. Pero léelo. Pedro, ven, enfócame aquí. Pero léelo. Doctor, mire, esto es del Ministerio de Salud. Ahora léeme lo que dice. Pero léeme lo que dice. Pero espérese, pero espérese. Léemelo. Pero espérese. ¿Qué dice? ¿Qué dice aquí del Ministerio de Salud? Miren, enfócame aquí, Pedro, que se ve el logo para que la gente vea que aquí arriba, mira, que es en vivo que estoy del Ministerio de Salud Pública. República Dominicana, eso fue en el año 2022, mantendrá certificación de eliminación del polio y de sarampión. Y estamos hablando de una alerta de sarampión. Significa que lo dejaron entrar de nuevo. Espérate, espérate, espérate. Oye, oye, oye. Espérate ahí. Vamos a aclararte algo porque tú lo querés, abogado. El polio. Pero yo sé leer. Pero escúchame. Pero entonces, lee el texto completo porque el polio nunca se ha ido. Óyeme, Gélian. El sarampión nunca se ha ido. Pero fueron ustedes que lo publicaron el 17 de octubre del año 2021 y hay una certificación de eliminación. Gélian, pero lee. No. Pero lee más para abajo. Es que la certificación de eliminación significa que no existe. No, no, no. Óyeme, óyeme. Oye, Gélian, déjame aclararte algo. No, no puedo, doctor. Gélian, déjame aclararte algo. ¿Tú tienes hijos? Claro. ¿Tú los llevas a vacunar? Claro. Están todos vacunados. Espérate, espérate, espérate. ¿Le has dado polio a un hijo tuyo? No. ¿Por qué? Porque están vacunados. Imagino que están vacunados. Ah, espérate. Hay polio. Ahora, si tu niño, tú no lo vacunas, y si tú no lo vacunas contra el sarampión, a tu niño le va a dar polio y le va a dar sarampión. Es que un niño no puede estar suelto. Pero espérate, Gélian, es que no hay ningún caso. Lo que le compete al Estado es que viene ahora, es el tiempo de iniciar la jornada, así como el mes pasado iniciado la jornada de vacunación contra influenza. Ahora es el tiempo de iniciar la jornada de vacunación contra el sarampión y polio porque eso tiene sus meses. Y estamos empezando también esa jornada que arrancó ahora. Sí. Pero el polio está, el sarampión está, nunca se ha ido. Yo le preguntaba a la doctora Zeneida, que hace como un mes y medio me dice, me llama yo en Santo Domingo, doctor, hay que hacer un llamado de alerta que aquí en San Francisco hay un caso de sarampión. Y yo le dije, no, mentira tuyo, Zeneida. Y le digo yo, tú viste al paciente y me dice, yo, me mandaron las fotos que el paciente tiene erusiones y cosas. Y le digo yo, ¿cuántos años tú tienes? Y ella me dice, treinta y pico. Y yo le dije, Zeneida, el último caso de sarampión que hubo en el país, tú no lo has visto porque tú estabas chiquita porque hace veinte años. ¿Veinte años ya? Sí, sí, sí. El último caso registrado hace veinte años, a mí me dio sarampión, a ti también, a ustedes, a toditos, a ti te dio sarampión, quizás Carolina no. No. Y quizás ya no le dio sarampión tampoco. Para nosotros tres, yo creo que no. Que somos tres viejos, a nosotros sí nos dio sarampión. Que me bañaron con una vaina. Sí, a mí me bañaron con pipí, óyeme. Sí, sí. Pero, pero mira. Salían a recoger toda la orina de los muchachos que bañaban con esa vaina. Todo el médico nuevo que hay en este país de veinte años para acá, ninguno ha visto un caso de sarampión a menos que no sea en foto o en video. Luisito, que no hay. Entonces usted se está contradiciendo, usted está diciendo que si hay, le estoy diciendo que hay una certificación de haberlo eliminado de dos mil a dos mil diez. No hay caso, no hay caso porque todo el mundo está vacunado ahora. Se insta a que se vacune y se están arrancando la jornada de vacunación ahora porque es que corresponde para que todo el mundo sepa que tiene que vacunarse. Si no se vacunan, podría volver el caso. Se está haciendo el llamado de alerta y es para que todo el mundo se vacune. ¿Se entiende esa parte, doctor? Bueno, revísame si hay un caso. Esto se graba. Revísame si hay un caso. Aclara de esa parte, doctor. Entonces, volviendo al tema del dengue, o recogiendo. Ya se prendieron la musiquita. Recogiendo. Ay, te acabó el tiempo. Le voy a hacer una pregunta que Yerlán, entre el van y ven, dime directo, le pregunto. ¿Ha habido descuido del gobierno? No, no. En la jornada de concientización no. Lo que más se ha hecho es jornada de concientización. Todo el mundo lo ha hecho y todas las provinciales lo han hecho y el Ministerio de Salud Pública, todos los miércoles en la rueda de prensa que hace, los primeros que hace la gente. tiene deambularse y eso, como un coño. Ese coño. Eso fue un... Ey, espérate que... Oye, oye, eso fue un aparataje. Eso fue un aparataje. Pero eso no es presión, no es presión, están preocupados, ven que la gente está asustada. Por el populista presidente que tenemos, el aparataje. Último, doctor. Pero tú quieres un presidente más populista que la campaña que tiene Leone contra el dengue. Oye, espérate, espérate. Tú quieres un presidente... Leone está en la oposición que tú quieres. No se deje sacarte sus cabales. ¿Por qué tú no dices que Leone es lo que está lo que está aprovechado para brillar? A ver, no tiene otra manera brillar. Lo bueno y lo malo. Entonces, ven acá los que están en el... Pero nosotros estamos un año en el 23, de cuatro años después del gran brote, que se perfilaba como este gran brote, porque cada cuatro años que pasa un gran brote. Y el año 2027 vamos a esperar el otro gran brote de dengue. ¿Por qué? Porque el dengue que solamente... que da fuertemente de los cinco a los dieciocho años. Significa que del primero a cuatro años a ti te va a dar un dengue clásico y tú vas a tener una inmunidad por cuatro años. Ahora, el niño que tiene un año ahora, en el 2027 esta inmunidad ya no la va a tener y le puede dar un dengue fuerte en el 2027. Y por eso eso viene cada cuatro años. Doctor, niños intoxicados y los maestros... ¿Los maestros intoxicados? Cayeron, desmayados. Atacamos fuertemente, perdón, amado, por la irresponsabilidad de las autoridades locales que nosotros entendemos que no han hecho el trabajo que han debido de hacer porque hemos tenido cuatro casos de muchachitos cayéndose en esos dos centros. Los responsables son... Lo digo cuando él no está y lo digo cuando está. Los responsables de las intoxicaciones son dos personas. Primero, los dueños de la parcela. ¿Quiénes son? Hay muchísimos. Hay un jefe del partido. Oye, oye, oye. Andrés Bautista, todo el mundo lo sabe. Pero Andrés lo que tiene ahí son como cuatrocientas o quinientas tareas de tierra. ¿Y cuántas tareas hay? Tareas de plata. Pero oye una cosa, los dueños de la parcela, pero los principales responsables son los fumigadores, los que fumivan con bomba de mano y los que fumigan en la avioneta porque ya se han hecho tres acuerdos de que la fumigación solamente se haga los viernes en la tarde, sábado y domingo. Pero también es responsable los padres de los niños y los maestros intoxicados que no van y se querellan a la fiscalía ni sirven como testigo ante un caso aperturado y no hay a quien acusar. ¿Y en el caso del Ministerio de Educación se ha querellado? Tampoco se ha querellado el Ministerio de Educación. Tampoco se ha querellado porque son gente que nada más busca batalla. Luis, al final, un mensaje a la comunidad con relación al tema de... Señores, miren, ¿qué es lo que más...? Pantalla, miren, el dengue. ¿Usted ve en esta taza? Sí. Usted no quiere dengue en su casa. Usted no quiere que un niño de 5 a 18 años se le muera por dengue. Si usted tiene un envase así en el patio de su casa y está lloviendo, volteelo y póngalo así para que el agua no se quede en ese envase. Si usted tiene una barrica en su casa para guardar agua, entonces tape la barrica para que la mosquita no ponga el huevo ahí y usted no va a tener dengue. Yo hago un cuento muy famoso, es que si tú agarras a todos los hombres y los castras, no va a haber muchachos en el mundo entero. Entonces, si usted le quita la posibilidad a la mosquita del dengue que ponga los huevos, entonces usted no va a tener dengue. Entonces, la principal campaña de concientización la tiene usted en su propia casa porque 65% del mosquito que produce el dengue está en la barrica que usted tiene en su casa. Y el vecino entonces que por ejemplo la tiene. Entonces, si usted tiene al lado de su casa, como muchos casos que nos llaman, un vecino que tiene una piscina con agua limpia y no hace nada, entonces usted coge una fondita y le echa aceite quemado y se la tira para la piscina porque el mosquito de dengue no se reproduce en agua suya. Pero usted encuentra casas cerradas que no hay como entrar. Entonces, tírele algo que le ensucie el agua y usted va a estar sano porque no va a haber mosquitos de guía. Gracias, Luis Rosario. Ensúcie el agua.